¿Pero se pueden administrar los gastos? Que ni que... Bueno, antes de escuchar los comentarios de Mario, yo quiero hacer pasar a Raquel. Raquel es tu hija, para que esté presente y que sepa, ¿no? Que precisamente viviendo ahí, pues sí que padre que la apoyen y que la quieran y que todo, pero de derechos legales no hay absolutamente nada. A ver, por producción, que pase Raquel. Ellas ya están demasiado grandecitas, ya pueden hacerse cargo de sus cosas ellas solas. Ya deberían dejar a mi mamá y a su pareja hacer su vida tranquilos. Si tanto les molesta la presencia de mi mamá, pues que no vengan a buscarlos. Yo lo único que quiero es que mi mamá sea feliz y esté tranquila. Si van a estar teniendo problemas todo el tiempo por esta situación, yo creo que lo mejor es que se dejen. La mujer de mi padre es intrigosa. ¿Cómo estás? Pues muy molesta, Rocío. ¿Cuántos meses tienes? Digo, ¿cuántos años tienes? Es que dijiste que ellos ya estaban grandecitos. ¿Tú eres una bebé? No, pero ya sí soy más chica que ellos. Pero eres una mayor de edad. Sí, sí, claro. Y tienes un niño de cuatro años. Y tu mejor solución es... Fíjate, qué bueno que no eres especialista. A ver, Iván, tu mejor intervención, lo mejor es que se dejen. No, bueno. Practicidad. O sea, aquí desmayada yo, ¿no? O Mario, ¿cuál crees que sea la solución, Mario? No, pues mira, yo traigo ahí unos documentos. Si quieren, empezamos con el divorcio. Por Dios. Lo mejor es que se dejen en lo que dijiste. Sí, así es. No lo mejor es que yo me independice, no lo mejor es que yo sea responsable de mis cosas, de mis gastos, de mis asuntos. No lo mejor es que dejemos de fregar al señor Jorge. Lo que pasa, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que principalmente, pues ella, bueno, mi hermanastra, es la que más lo busca. Es que ella sí apoya. Exactamente, yo les ayudo en la casa y les ayudo a cuidar a mis hermanos más chicos. No, no es miedo a lo que yo vaya a hacer. Yo, obviamente, yo no les ayudo nada. Porque no sabe salir, porque su mamá no le enseñó a trabajar. A ver, una a una, ok. Apoya con los hijos. Es una especie de nana para los niños, ¿ok? Y cumple con... Ella dice que nos ayuda en la casa, porque efectivamente cuando nos vamos a trabajar, no está el negocio, ella sí queda ahí en la casa. Al cuidado de los niños. Yo he hablado inclusive también con ella de... Porque, pues, se desmiente nada y quiera o no, pues yo la tengo desde chiquita. Pues mi mamá también es su abuelita, ¿no? Desde los cuatro años me cuida. Bueno, desde los cuatro años me... No. En cierta forma, para mí, yo lo veo así, ¿no? O sea, yo la tuve desde chiquita y ella también... ¿Cómo lo voy a dejar sin interés? A mi mamá le debe... Déjame escuchar, por favor. A mi mamá le debe decir a abuelita también, respetarla. ¿Y le dice abuelita? No, se molesta a ella también, ¿no? No la respetan. ¿Por qué? Porque, pues, ellas se meten también mucho con nosotras. Ella principalmente... No, pero tú, ¿por qué no le dices abuelita a la señora? ¿No se lo ha ganado? Sí, pero no convivo tanto con ella. ¿Por qué? Entonces, no lo siento así. Bueno, si no convive Jorge, ¿qué puedo yo preguntar? Yo siento tanto como Raquel, tanto como Bárbara, tanto como Ana, tanto como Daniel, Oscar, Jorge, necesitan de mi ayuda, ¿no? Porque yo en mi momento, te estaba diciendo hace rato, yo sufrí mucho de eso. Y ahora que Dios me bendice, me bendice teniendo en salud una familia o tres familias, pues, yo no quiero que ninguno de ellos, por ejemplo, pongo a Raquel, que no es mi hija de mente nada, pues, yo los trato igual. O sea, para mí no hay indiferencia de ninguno de los tres, ¿no? O sea, de mis tres matrimonios no hay una indiferencia de que yo diga, es lo que mi pareja no entiende, que ella nomás quiere que sea yo para ella, para su hija y para mis hijos que tengo con ella. Y mi mamá, tanto como mis otros hijos, a un lado, o sea, ellos ya fueron, ya déjalos, ya olvídalos, y no puedo hacer eso yo. No, y bueno, también hasta los hermanos ayuda, que también, don Jorge, la verdad, se le pasa la mano. Luego sí, por ser muy buena gente. Es que no sabe decirles que no. A ver, es que yo creo que independientemente de lo que piensan las señoras y demás, hay personas que abusan de las buenas intenciones o de la bondad de las personas. Y yo creo que ahí sí usted tiene que poner límites, porque, pues, oye, los hermanos a cada rato, ¿no? Cuando no echan a Juan y cuando no es la hermana, pero la cosa es que siempre están estirando el brazo. Yo, en mi caso, que dices que si yo ya estoy grande. ¿Y no estás grande? Sí, yo se lo pido, a lo mejor cuando estoy así un poquito apretada. Si el problema es, en verdad, yo ya no le pido nada. Pero se lo pagas. Ajá, no, o sea, le pago lo que le pido. A veces no le pagas. No le vuelvo a pedir, pero que le dé a mi abuelita. ¿Pero no le pagas tampoco? No, sí. A veces le pagas. Cuando tuviste el problema de tu arrendamiento que se te... ¿Y ya cuándo le pagas? Cuando se terminó su contrato. O sea, no le pido con lo dariamente a fuerza, ¿no? Cuando se le terminó su contrato, su papá fue el que tuvo que pagarle otra vez desde la casa, pagarle la mudanza, y no le regresó el dinero. Y el problema es que el dinero es de él. Yo estoy de acuerdo que el dinero es de él. Ese día mi hijo tenía una excursión y no pudo ir porque se gastó todo el dinero cuando su hija la mayó. Y te enojaste. Obvio que me molesté. ¿No que tú trabajas? Porque eso es lo que se sabe desde ella. A ver, por favor, siendo ser humano, en orden de importancia, si hubiera sido tu hija a quien le hubiera prestado don Jorge el dinero, tu hija está comprometida y tiene que salir de emergencia y tiene que rentar un predio, ¿no? Este dinero que sirve para una excursión, lo van a usar para un cambio de domicilio. ¿A quién le darías el dinero tú, si fuera tu hija? Pues obviamente que se lo daba a la que más lo necesita. No es cierto. A ver. Sin embargo, son ejemplos de cómo le va quitando un poquito a mis hijos para darle a su hija, que ella ya tiene que hacerse responsable. ¿Por qué no se lo pidió al papá de sus hijos? Ella tiene que hacerse responsable, tu hija tiene que hacerse responsable y tú misma tienes que hacerte responsable de tu propia vida. Y dejar en paz a don Jorge. Yo lo que quisiera que entendieras es lo siguiente. ¿Cuánto cuesta ganar el dinero? Digo, tú trabajas. Sí, claro. ¿Usted también? Claro. Ok, los que trabajamos, ¿cuánto cuesta ganarnos el sustento? Y resulta que, fíjate nada más, voy a pagar un mes de renta o tres meses de renta o ese dinero me sirve para mudarme a otra casa, ¿no? Ay, pero fíjate que mi hermanito quiere ir a una excursión. Usted va después, papá, porque ahorita no hay dinero y el dinero que hay lo tengo que invertir en esto, porque es prioridad. Sí, pero ya lo habíamos juntado, incluso yo también apoyé para juntarlo. Ella dice, Rocío, y ahorita fue esa ocasión. Y después, ¿qué va a hacer? Que mi papá de mis hijos, que le dé a mis hijos, ¿sí? ¿Por qué no vas con el marido de tu hija y haces responsable a su marido con tu nieto? Yo ya te dije que ella nos apoya. Ella sí se va a trabajar. Al menos yo no les estoy provocando problemas. Porque no se hizo cargo de ni de tu hijo. Porque tú siempre vas a la casa. Tú ya tienes tres. Pero no se hace cargo mi papá, que no es tu papá y no es su nieto y eres una grosera con mi abuelita. Pero lo cuido más que tú y tengo más atenciones con él. Porque tú... ¿Otra persona? ¿Eres grosera con su mamá? Yo sé que tanto Raquel como ella y los demás, no sé si ahorita sea el momento adecuado que está aquí el licenciado y tú a tu lado, tú y yo, Rocío. Pues sí, la verdad, soy muy tonto, ¿no? Porque yo ya me cansé. No, tonto no es. Ya me cansé de decirles, tanto como a mi hija, a mi hija y a mis hijos, ya están grandes, ya búsquenle, ya déjenme en paz. Si ya no puedo yo vivir con ella, de igual manera, ¿no? O sea, yo tengo que salir adelante. Yo soy de las personas que me paro temprano y está de noche y sigo trabajando, ¿no? O sea, sí los ayudo porque me están pidiendo una ayuda, ¿no? Hasta a mi pareja, a ella. Pero la cocina es suya. Para su mamá también me ha pedido y se lo doy. Entonces, ¿por qué se molesta? ¿Cómo? ¿Por qué se molesta con mi madre? O sea, ahorita mi madre... O sea, tú le pides para tu mamá y te da. Y tú te molestas por todo. ¿Por qué le da a su mamá? En una ocasión tuvo un problema y teníamos dinero ahorrado. Pero, o sea, la cocina es de él, pero yo siempre le he ayudado. No importa, pero tú eres un empleada. A ver, ahí, ahí. El señor es dueño de la cocina. Edith trabaja en la cocina. Si el señor la quiere despedir como empleada, pues la puede despedir, supongo. Déjame ir a una pausa comercial para que te arranques. Y, por supuesto, yo he dejado como que discutan y discutan para que cuando entre doña María, pues, oiga, la pena sea menos, ¿no? Y que evite al máximo.